La verdad que sí, ¿no, Manu? No, vacas, voy a guardear. Ten cuidado. Manu, eh, cuando tú se puedas, te vas a tener que te acabaré basada en el, en el disco, por piba. Spike me dijo lo que Brecken y su equipo han estado trabajando en. Un run. Un run. He must be desperate. We all are, I guess. It's in the best interest of me and my mission to set up an escape route for Brecken's team and armed traps for the infected. I gotta move fast. Hey, keep a distance from Rises, man. They just as... Oh, shut up. ¿No? Voy a encender el turbo ¿Tú que opinas, Manu? ¿Cómo? Voy a encender el turbo ¿Cuándo me invitas a tu casa, Manu? Cuando quieras, cuando quieras me dices ellos Bueno, cuando quieras no puede ser porque es difícil ser honestas ¡Ah, que matoteo! Vení a mi guapo Pego así una patada a cada uno que os dejo tuerto por esta vida ¡Ven! Venga, venga ¡Me he dicho que venga! Ahí, 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 un niño Te quiero pegarle para acá ¡Fuera! 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 Coño de verdad? Sí, sí ¡No creía que era coño pero el ruido de acá! ¡Fuera! 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 ¿Qué? ¡Dios, el gaso me ha petado, Lordo! No se toca, se mira y no se toca ¡Pues no! Métete en eso que te he dicho, mano No se toca ¿Qué es esto? La respaciadora para usar ¡Oh! En este directo se le aporta un momento el motivo ¿El qué? Me ha pasado algo, pasa un directo, Youtube, ¿qué coño? No, ¿pero tú no estás viendo directo? ¿Un directo? Sí, ¿no te sale? Pero... Mándame el directo, no eso A ver, eso intentaba buscar, por eso he dicho que miraras No sé, es que aquí... a ver No, también ahora estoy suscrito No, pero es que lo tengo puesto en privado porque estoy sin de prueba Y quiero que lo miras tú No, no me deja, no me deja A ver... ¿Cómo te puedo pasar yo esto? Qué cosa Guapo guapo Y yo voy a joder, mi tipo ¿no? Ah, vale Ah, vale, creo que ahora te tiene que seguir en teoría Espera, espera que hay un momento Ok, primero, el coche Open el coche, conecte la batería, eso va a armar la caja Jade aquí, ¿es alguien fuera ahora? ¿Urgente ayuda? Ah, estoy fuera, estoy trabajando para Spike You're great, right? Listen, our runners tried to secure one of our safe houses for Brecken's mission He's in a courtyard by Zepha and Mamar surrounded by zombies We gotta help him Alright, I'm on it ¡Guapo, tú! A ver Cuando me metes a hostia Que mi bien está disponible, ¿eh? ¿Cómo no está disponible? Vamos a ver Y yo ponlo en público y ya está A chuparla, público Y ahora pásame el link No, ahora tiene que saltar si está en público Se han guardado todos los cambios Es al GG así Sí O sea, yo no quiero saber que si se traba mucho o pues así ¿Qué cabrón? ¿Qué has comprado? Claro, mierda, ahí yo, compárteme la cuenta Qué hijo de mierda Pero ahora la has comprado, ¿eh? ¿Eh? Ah, va a desmobrir Bueno, ahí se va con delay Claro Lo voy a un fluidillo, ah, va a desmobrir Creo que no va a 60 estables, pero bueno No, a 60 estables sí es más O sea, por lo menos mi pantalla me lo marca Ya, pero me quiero a la hora de... Mira, tú, yo creo que me digas si no soy tan fluido Porque tendré que bajar mi rate si eso Sí, pero además, que podréis... Porque yo quiero preparar esto aparte para el Battlefield 2 O sea, que podréis pegarlos a los de... ¿Qué? ¿Cuándo has comprado el juego? ¿Qué? ¿Cuándo has comprado el juego? Me lo ha dejado un amigo mío Oye, una pregunta... Mmm... ¿El juego este no está en español? ¿En plan los audios? Aparecer audios no O sea... No, es que es algo súper raro Porque yo creo recordar que... Yo me acuerdo de haber... Sí, sí, yo me acuerdo de haber jugado... A ver... Yo no... Yo me voy a... Yo me voy a opciones... Eh... Juego... Y me dice de aquí... Español... Español, España... Y Dios me abrazo... Español, España... Y no sé por qué alguna vez se me agarran los personajes en los idiomas Pero que tiene guay... A mí me sursa eso... Que me probo a leerlo... ¿No? La BV... Lo probé en la play-data... Que tenía los ticuatro... Lo primero del dinero... Si no va a estar en dinero... Lo probé... ころ a que tu... Es un ticuatro... Aquí... Aquí... Que la verdad... Porque... Que la verdad... Enfekarte esta... Que la verdad... Deja... Du... Por qué si la verdad... Que la verdad... Deja... No quiero sentir si no hay eso, eh Vamos tú Sí, tú Me ha pegado No se pega No se pega Juan Antonio Me he cargado Juan Antonio Bueno, da igual Tienes que subirte el micro Vale, nos vemos esas cosas que me digas Se escucha más a ti por eso Pues eso es fácil, es que la verdad El micrófono no puedo A ver, tengo el micro más acercado a la boca Pero bueno, por si voy a intentar Bajar un poco el volumen al juego No ¿En línea? No Controles El juego Aquí Vale En teoría ya le baja un poco el sonido Ahora me dice esto Oh no Pega bien Este zombie pega bien Pega más Veo A ver A ver A ver A ver A ver A ver Joder Y además que tío, es un juego que le dedica a nuestro campo ahora, ¿sabes? ¿El qué? Es un juego que no te cansas, tío Y encima si lo juegas a cooperativo ya ni te digo Pero en cooperativo puedes hacer el juego y su puta madre En cooperativo haces todo, como si fuera un jugador Tú verías de gas Yo por mí me lo compré dentro de la semana Ya tengo que ir diciendo Suena que está rota, primo Quiero coger la tubería, gracias Ah, coño Que hay que entrar Después del prórrogo ¿Cuándo voy a acabar el prórrogo? Inventario Ah, pues Primera partida Ganada Todo pero no puedo poner un filtro así disponible Anda que por eso es un arco ¿Qué dices, en serio? A ver Crea No te quede espacio en el inventario Te voy a silenciar, vale ¿Qué? Te voy a silenciar a ti de Discord para escuchar el screen Venga Voy a guardar aquí cosas Aunque después las tires De otra manera Te voy a decir una cosa Vale Eso de tener un arco Pero no tener fracha Me encanta Te voy a dar para cambiar ¿Qué? Coño, esto con una fiesta y le de mi invitado Yo creo que el accidente ¿El qué? Me he perdido Que está perfecto el sonido así, coño Que sí, que sí, pero que estoy hablando conmigo, me he dicho que estoy perdido Ah, vale Tío, el con G.S. no va, ¿no? Sí, Agunozami tiene la cara ahí, una carita ahí más sensual No, no, te lo digo porque, tío, es el inmortal, tío Desde la caseta, tío Ah, porque me di cuenta que tiene el arma rota Buah, ¿sabes a qué juego le podría haber fallado ahora, tío? El de aire, tío El de aire, yo, por ejemplo, tengo todos los de aire La cantidad de zombi que voy a ver en la pantalla Es interesante en este juego Que sí, no me cuanta tu vida Venga La hostia debe haber pegado y no sé cómo no he muerto Y yo, y yo, y yo ¿Qué pasa? Saludos, Reinaru ¿Qué tal? ¿Qué tal, Reinaru, mirando esto? Yo, el puto Rilo, tío ¡Viva Pino! ¿Qué tal, Reinaru, mirando esto? Alcor, gracias por el alcohol Aquí no hay nadie Lo guapo, tío Es que como le pego con una palanca o lo que sea Una hostia, algo Es verdad que los zombis van a por ti No es el típico juego que dice Cuidado que el ruido lo atrae Y hace ruido, ni viene ni dio ¡Fuera! ¡Fuera! Vale, y como uso el petardo A ver ¡Coño! Que no Mira, pero no se toca No se enteran Ah, vale Que es así No, no hay nadie Ir a buscar eso ¿Qué tal, Reinaru? Vamos a probar la cosa Vení Guapo Coño A ti no A ti no te quiero Esto es muy feo Uy, que guapo Se electrocutan Componentes electrónicas Y yo que Puedo entrar en cualquier sitio A rapiñear, ¿sabes? A ti no Rakan ha hecho un modo de utilizar En José 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 Lo que no entiendo, tío Es como equiparme el puñetero arco En José En José En José En José Vale, me voy a introducir la mochila Pero como lo cojo Ah, coño Vale Me hago el tapillarlo A ver arco Coño, que chulo Vamos a robarlo con cualquier Con cualquier que veamos por aquí Mira, contigo Tú has sido premiado Uy, así está aquí Pero no puedo recuperar las flachas, parece Pero no puedo recuperar las flachas, parece Ahí parecía me la preciosa cara de un zombi ¿Qué pasa? Que tiran para atrás, tío Que tenemos un Rakan ¡No! ¡Voy aquí abajo! ¡Oy! Ahí te hincha ¡Ahí! Me cae muy mal Estabrón en el suelo Es que me recuerda como el de ahí, Lantillo Que cuando empieza Cualquier arma cosa rara que encuentre por el suelo Y dice, hostia, que guapo esto es para mí Y después cuando nos lleva ya un buen rato jugando Dice ¡Ah! Esto es para qué voy a coger yo ¡Oh! Mierda Mierda Fuera 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 ¿Está bien usted, Señor? Ah, aquí me deja... Que me deja aquí cosas Otro... Que no! Quiero! Familia ¿Qué tengo por aquí? Nada. Yo corriendo y no sé ni cómo no me he caído. ¿Dónde que ir? Ahora me di cuenta. Ah, vale. ¿Tenés acordarme que en este juego los zombies por de noche eran más fuertes o algo así, no? Sí. Oh, fuck. Vamos, es que te violan. Chao. Vale, eso de que coges una bombona, se las tira y con una fecha le das a esa bombona, pero tranquilo, le das en el pie a un zombie. Cosas que pasan. Es como cuando en el estado mordo, le da la cabeza y se le va para el hombro, tío. Tía, pues la flecha es tan cheta, lo que pasa es que no puede recuperarla. Necesita ganzúas. No lo sé. Sí, aparecer, o sea, casi al Skyrim y no el tema de la ganzúa, ¿sabes? Joder. No lo sé, pero no quiero saberlo. Porque en el Kaiden, tío, ya va a... Cuágeme eso. No, tío, me he puesto... Me he puesto flat con Sing, tío. Sing utiliza flats de toda la vida, ¿no? Igual, Manu, igual que Caridad. Un Nasun no, tío. ¿Por qué a mí? Bueno, por lo menos tengo un encoqueador. ¿Bolsa? Una bottling que es plata. Eso no me quiero mucha confianza. Ah, no, no, no. No es la bottling. Es que el Twitch va a Jungla, vale, vale. Ah, que tengo... Ezra es el enemigo, Jungla. Te lo dije que Ezra se juega últimamente Jungla. Y la verdad, ¿y sabes lo que ha dicho Río? Que dice que no pasa nada. Mientras que no pase nada con Ezra de carry, Cáganos que quieran. Que eso será, ¿sabes? Que sea igual que siempre. Que se la ponga un coreano, la habrá jugado y... Que cojones. Que cojones. Que creo que uno está tro... Que uno está troleando. Ah, no. Espérate. ¿Y ahora puede ir medio? ¿Quién? ¿Y ahora puede ir medio? No sé, tío. Es que hay una Fiora y un Nasun. Y uno, dos, dos tienen que ir arriba. No. O sea... ¿Dónde hay que ir? Ah... Aquí hay uno... Y allí está el otro. Buenas caballeros. ¿Y cómo subo yo ahí arriba? ¿Y qué está aquí? O sea... Y yo. Te apareces por todos los sitios, ¿eh? En este juego. ¿Emanú? Ow. A ver, es por aquí, y ahora después de aquí, ¿dónde es? Bueno, pues ningún sitio lo que me he caído. Igual que ese. Vale, creo que he grabado a medio. ¡Uff! ¡Ah! ¡Hostia, que ya es por ahí! ¿Se hacen a dos? ¡Dios, que buena! ¡No! ¡No te tires! ¡Otra vez tú! ¡Fuera! Pues sí. Se acabó, cuando empezó la partida y el Twitch se ha hecho a dos. Ah, no, mentira. Se ha hecho uno en Twitch, otro en el conmán y otro en el surbox. ¡Haga, mía! Que ha intentado y un barril lo han matado. ¡Otra vez! ¡Espera! No se entera, tío. ¿Sabes lo que quiero? ¡Ah, es una musla! Vale, fiebre arriba. ¡Eh, lo conseguí yo! No se entera, fiebre, no ha fiebre aún. Ok, lights are all set. You're ready for the next one, Ed? Better hurry. ¡Espera, la puta de gordo! ¡Dale, un poco de reír! ¡Ehm! ¿Dónde está el otro? ¡Armar la trampa lumínica! Mira, a lo mejor, tío, que es que igual que Sados Morda, o sea, levantarse por la mañana, y decir, vamos a cortar cabezas o a matar zombies, ¿sabes? Y ahora vamos a cortar brazos, chico. Y como se quedan las piernas, ya aquí me río. Dios, pero... ¿y este equipo? Vamos a buscar el cuadro eléctrico. ¿No será esto que está parpadeando? Vale, se quedan... ¡Hostia! ¿Qué? ¿Un tanque? Y a esto me lo cargo. Pero que tiene un pedrusco, como arma. Bueno, para algo me he hecho un arco. Te vi... ¿Le he matado ya? O sea... Mano, me aparece... Un bicho ahí de repente ¡pum! Como si soy el puto amo, soy el Ray Boss. Estoy ya reventado. Gigante, encima. Y cojo la flecha... ¡Pum! En la cara, muerto. Quiero eso. Voy a equipar esto. Vamos a ver. A ver, ¿cómo es esto? Te voy a reventar. ¡Uy! ¿Está rico la comida? Porque esto también. Cuando escucho tantos ruidos de zombi alrededor mío, tío. Y no ves a nadie. Te pones nerviosos a ver, tío. Sí, porque me creo que lo tenga alrededor. Pero no, es que están detrás del cerco. ¿Y esto cómo lo arreglo yo? ¿Una hostia? No. Esto no es igual que la informática, ¿eh? La informática todo se arregla con un puñetazo o algo así. Ya ves, se lo alivando. Es lo que hizo directamente un escupitajo. No, 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 no. Vamos a tirar cosas. Porque esto está roto. ¿Cómo es? De monta. Me dan una pata de gomiso para defenderme cuando salgo de la base. Es como, toma, defiéndete con esto. Pero tranquilo, que voy a volver con un pedrusco en la mano. Hostia. ¿Qué te cuenta? Está bien, ¿no? Venga. Juana. Ah, qué cabrona. ¿Qué con estas armas? ¿Dónde las pegas, eh? Es que ya te las cargas de un golpe. Manu, es de noche. ¿Qué hago? Ir a la guarda. Otra cosa. Pero es que no veo nada, tío. Menos mal que tengo a linterna. Me acuerdo cuando mostraron este juego, tío. En... ¿Era de tres? De hace dos años. Creo que fue dos o tres años. Y mostraron así como una pequeña parte del gameplay. Que era el personaje corriendo y te asocian una horda de zombies. La verdad que era atractivo, tío. Bueno, y... Manu, ¿cómo se siente saber que... Que lo que me han hecho en este vídeo se está dando cuenta que tú estás comiendo ahí ricamente? ¿Tienes alguna palabra que decís ante eso? Sí. Ya... Por la garbata. Y que eso es menos. Por cierto, se te oye un poquillo abajo. No sé ahora. ¿Por qué? Ahora. ¡Otraga que cabrón aquera! ¡Otraga que cabrón! 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 Gracias.